Hola que tal, mi nombre es César Ortiz, hoy les voy a presentar las protecciones de karate Tokaido Tokaido es la marca legendaria de artículos de karate, especialmente los trajes en la época antigua que eran indestructibles, son indestructibles, buenísimos y yo les quiero compartir mi experiencia trabajando con esta marca mi club tiene aproximadamente 14 años y desde el principio tomé la decisión de probar todas las marcas del momento y las probé todas, hice los pedidos, las probé todas, las probamos con los alumnos y decidí quedarme trabajando con Tokaido, Tokaido es distribuido por la empresa Dax Sport que es una de las empresas más prestigiosas en lo que es la manufacturación y la distribución de Tokaido es simplemente impresionante el producto, por ejemplo estas son las protecciones que tiene mi hija tienen dos años, mi hija es la actual campeona estatal de Baden-Bürttemberg en Alemania es la número 5 de Alemania y entrena todos los días, todos los días y después de dos años de uso, aquí están, siguen buenas creo que ya va a ser el momento de cambiarlas, pero son impresionantemente buenas para el uso que se les ha dado, para las competencias que han hecho y el uso diario son buenísimas, no hay nada, nada de lo que yo me pueda quejar de estas protecciones número uno, número dos, realmente protegen algo de lo que a mí siempre me ha causado preocupación dando la clase es tener algún tipo de accidente con los niños, niños o jóvenes porque hay un momento en el combate, nadie nos va a dejar mentir de que se nos pasa la mano y con estas protecciones yo no he tenido un solo accidente grave bueno, ningún accidente como ustedes saben, BKF quiere decir de que están aprobadas por la Federación del Mundo de Karate y para eso tienen que haber pasado ciertos procedimientos de seguridad quiere decir que están probados de que la forma y el tipo de espuma que llevan adentro no causan daños considerables con el control del Suki entonces yo estoy sumamente contento con la marca me da mucha confianza usarla con los niños con los jóvenes, más que todo con los jóvenes de 14, 15 años que ya tienen fuerza y ya son técnicamente muy buenos y hay momentos en que el combate se pone recio y mete la mano duro y esto me ha ayudado a que no haya tenido la necesidad de usar el seguro que tenemos aquí en caso de algún accidente así que no es solamente que se los recomiendo es que yo lo he probado durante 14 años y estoy sumamente convencido de que la marca de que los productos son buenos la atención al cliente es buena y yo no hay nada de que me pueda quejar este video no es publicitario porque no me lo están pagando yo lo estoy haciendo para ayudar a todos aquellos maestros que no saben con qué marca trabajar porque hay tantas marcas hoy en día hay tantas marcas y los precios a veces son absurdos pero absurdos y es para nosotros los maestros de karate para los padres de familia también un gasto grande tener que comprar las protecciones y si vamos a hacer competencia que son azules y rojas y después de 6 meses se van a romper entonces no yo decidí hacer este video para contar mi experiencia para poderlos ayudar a elegir con qué empresa trabajar con qué marca trabajar y a los padres de familia si van a hacer sus pedidos individuales pues que los puedan hacer yo se los recomiendo yo como padre de familia también yo le compro estos productos a mi hija no solo porque yo los vendo sino porque yo sé de que son buenos son buenos son duraderos y no hay más que decir así que un saludo para todos muchas gracias por la atención en los siguientes videos vienen un poquito de información un review sobre los trajes de de kata y los trajes de kumite y los trajes de entrenamiento básico así que un saludo gente un saludo un saludo y un saludo Gracias.